Ha llegado el momento de conocer la tecnología de Panasonic en su nueva línea S. Acompáñenme. Panasonic lanza al mercado sus nuevos aires acondicionados Series S. Y si me preguntas a mí, pienso que todos deberían de tener uno como estos en sus casas. ¿Por qué? Pues tiene tres elementos claves que te harán estar muy tranquilos a la hora de hacer una inversión tan importante como lo es un aire acondicionado. Vamos a conocerlas. Si hablamos de tecnología, podemos estar tranquilos pues la tecnología Nano EX nos protege de distintos tipos de contaminantes como lo son el moho, el polen, los virus y las bacterias. Inclusive, elimina hasta el COVID-19 de encima de las superficies. Otra de las cosas muy importantes de este aire es que es tan bueno y su aire es tan puro que mejora la apariencia de la piel y del cabello. Todo esto dentro de la tecnología Nano EX. Otra de las cosas que me encanta de este aire es la tecnología que tiene dentro de su propia aplicación llamada Comfort Cloud. Acérquense para conocerla. Una de las cosas que me ha encantado de esta aplicación Comfort Cloud es que puedes monitorar todos los elementos de tu aire a la distancia. Por ejemplo, si yo voy en el tranque, estoy llegando a mi casa, estoy un poco cansado y quiero descansar, yo le doy prender al aire a la distancia, el manda, hace su configuración de envío y pronto cuando yo llego a casa va a estar prendido. Ahí lo podemos ver como le está enviando la señal. Otra cosa que me ha gustado muchísimo es que puedes operar no solamente uno, sino varios aires acondicionados. Le puedes poner temporizadores, por ejemplo, cuarto 1, cuarto 2, cuarto principal y yo los voy prendiendo y los voy activando de la manera que yo quiera. El tercer elemento que te hará estar muy tranquilo es la tecnología Inverter. Como saben, hay muchos aires que tienen esta tecnología, pero Panasonic en su línea S es espectacular. En el caso del modelo de 12.000 BTUs, la norma requiere un mínimo de 16, pero el Panasonic está en 22.6, es decir, 6.6 puntos por encima de la norma, brindándote un ahorro del 41%. Primero que todo, Nano-X es una tecnología exclusiva de Panasonic. Está basada en la generación de iones de hidroxilo que están presentes en nuestra serie S Premium Panasonic. Entonces se generan aproximadamente 9.6 trillones de iones por segundo, los cuales son desplazados al ambiente por medio del flujo del aire, y los cuales al entrar en contacto con los virus, bacterias, moho, alérgenos, o cualquier otro tipo de sustancia contaminante, los inhibe extrayendo el hidrógeno que estos poseen en su estructura molecular. Sí, en efecto, la tecnología Inverter está asociada a lo que es el ahorro energético. Sin embargo, en el mercado hay muchos aires que son Inverter. Panasonic tiene una tecnología Inverter superior que te permite un ahorro energético mucho mayor. Entonces, lo que siempre recomiendo es a las personas verificar la etiqueta de consumo energético y allí verifiquen el SER. Mientras el número SER sea más alto, esto significa que ese aire tiene un menor consumo energético, lo cual está garantizado en nuestra serie S Premium de Panasonic. Adquirir un aire acondicionado Panasonic Serie S es de las mejores inversiones que sin duda puedes hacer.